¿Qué más tenemos con las empresas que están bajo el amparo de la ley de zonas francas? No solo las que corresponden a Proindustria, que son los parques que es propiedad del gobierno, y las naves también, son alquiladas a las empresas. Así es, bueno, en lo que tiene que ver con Proindustria, se hace así, se le alquila, se le da la facilidad del lugar, porque estamos para eso, para fomentar la industria nacional. Y la experiencia que hemos tenido es buena, sobre todo en el caso mío, que participé hace muchos años, si ustedes se van a los archivos, alguien me lo recordaba, me decía, pero Ulises, tú hiciste una especie de planteamiento, pediste como legislador constantemente la ayuda que necesitaba el sector de la zona franca. Recuerda, en el 2005 o 2006, cuando se desploma el sector, estuve como representante del Congreso Nacional, como legislador, y participé aquí, en este canal, y en estos programas, pidiendo ayuda a un sector que la necesitaba. Y el gobierno hizo algunas cosas, pero luego se dieron unas declaraciones que lo que, ¿cómo es que decimos en el campo? Lo que se hace con la mano no se puede abratar con los pies. Porque el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en ese momento, se da una declaración donde dice que el sector no tiene futuro, que se dediquen a otra cosa. Eso fue muy negativo, porque eso provocó que cancelaran... Eso fue el doctor Leonel Fernández en un encuentro en el centro español. Así es, y lo repitió en algunos lugares cerrados. Pero eso provocó que cancelaran muchas órdenes que venían al país, órdenes de fabricación de productos, y el retiro de varias fábricas. Y también, muchas que estaban en proceso de instalación, pues, desistieron de los planes. Afectó severamente. Fue un golpe muy duro al sector. Y me tocó pedir... Yo siempre recuerdo, y recuerdo aquí, que en un momento salió, cuando la Interamericana cierra, y cierra con 11 mil personas trabajando. Alrededor de 11 mil. O sea, fue duro el golpe para Santiago. Pero, me tocó pedir y apostar al sector. Y tomamos medidas en el Congreso. Yo presidí una comisión dando un informe para resolver el tema del pasivo laboral, que también... Eso se corrigió. Pero, ¿qué pasa? Lo que quiero señalar es que me toca ahora ver el renacer, el relanzamiento de este sector desde el gobierno, encabezado por el presidente Abinader. En un discurso en San Pedro de Macorís, cuando él asume el gobierno y por primera vez se dirige a este sector de manera exclusiva y pública, desde un parque, por cierto, un parque estatal, el parque de San Pedro, de Zonas Francas. Y ahí, el presidente Abinader, contrario a lo que dijo, en aquel momento, el expresidente Fernández, el presidente le da todo el apoyo al sector de la Zona Franca. Entonces, es un mensaje claro. Y por eso yo le atribuyo, la gran recuperación, al apoyo firme que le ha dado el presidente de la República, Luis Abinader. Siempre es importante poner en números estos avances. Mencionabas los 5.000 empleos adicionales posterior a la recuperación de los que ya había. Si pudiéramos cuantificar y sobre todo aterrizar en Santiago ese crecimiento de acuerdo a las indagatorias que ustedes realizan desde Proindustria, ¿qué tanto hemos crecido? ¿Qué perfilación puede haber de nuevas empresas que lleguen al país a hacer inversiones importantes y que por demás generen nuevos empleos? Sí, sí. Es buena también tu pregunta porque nos permite ver cuál es la situación al momento, las perspectivas del sector. Y esos datos los tenemos nosotros en lo que respecta a nuestros parques. Somos testigos de lo que está ocurriendo en este momento, pero también el Consejo de Zona Franca que dirige Daniel Iranzo, con quien tenemos una comunicación fluida, y quien maneja lo que es la ley y el sector de la Zona Franca. Pero es bueno ver que como decía hace un rato, de esos parques que estaban un poquito afectados, que tenían poca actividad algunos, verlos llenos hoy, completamente llenos, no solo en Santiago, en Santiago están todos los parques de Zona Franca que están llenos en este momento. Tú sales a buscar una nave y da trabajo encontrar una para una empresa que se quiera instalar, por lo que es un reto, es un desafío del gobierno puede atender esta demanda. En La Vega, por ejemplo, no había solicitud y es un parque que Jaime lo vio, lo conoció, dice que lo vio como estaba antes, como una posilia prácticamente. Lo remozamos y el parque tenía unas 49 naves industriales, estamos construyendo algunas y quizás 10 empresas estaban funcionando, 12. Entregamos 18 naves a empresas que ya la están ocupando y ahí, en la actualidad, el parque no tiene disponibilidad, o sea, daba pena entrar, verlo como estaba, vas hoy y ves el cambio. Y no es un cambio, de un cliché, de hablar de cambio, porque el gobierno cambió, el cambio sin realizaciones, sin cosas concretas, no es cambio, es letra muerta. Entonces, podemos decirle con mucha satisfacción, poniendo ese ejemplo, de que allí, de 2.000 empleos que quedaban, porque fue un parque que tuvo 6, 7, 8.000 empleos, apenas unos 2.000 y ya quizás tuviéramos menos porque se estaban cerrando las fábricas por las condiciones del parque, repito, pero ahora mismo tenemos más de 4.500 empleos y pronto tendremos 5 o 6.000 de acuerdo al ritmo que llevamos. Es decir, que podría decir que para el mes de febrero, marzo, del año que viene, estaremos ya rondando los 6.000 empleos en el parque de La Vega. Entonces, eso está ocurriendo en los parques a nivel general podríamos hablar de que teníamos 163.000 empleos pre-pandemia, ahora estamos, se recuperaron los 163.000 que muchos pensaban que era difícil porque recuperaste de la pandemia, todo cerrado, el mundo desrodilla ante una pandemia en estado de emergencia del país, no se sabía con la recomposición como tal, han venido cosas nuevas pero la República Dominicana, yo debo decirlo con mucha responsabilidad, gracias a que el Presidente de la República tuvo la visión de comprar la vacuna y poner a la República Dominicana a nivel de las grandes naciones del mundo desarrolladas, es decir, comprar vacuna temprano no es propio de un país atrasado o subdesarrollado, sino que son los países industrializados y avanzados que primero adquieren la vacuna y eso permitió que la economía dominicana, don Jaime, se abriera a tiempo y picáramos adelante en economía, en turismo, en todo y sumado al buen manejo, al manejo austero del Presidente, pues con eso hemos logrado reactivar y el sector de la zona franca es un ejemplo porque estamos ahora en este momento con más de 190 mil empleos, dando números frescos, recientes de ahora y ¿qué pasa? Cuando el sector tuvo esos números, la única vez que llegó a acercarse a eso, quizá con 3, 4, 5 mil empleos más, es en el momento del boom donde las naves industriales tenían el doble de la cantidad de empleados, ahora albergan menos, acogen menos, trabajan con menos porque las maquinarias, hay más maquinarias modernas, el proceso de industrialización reduce en algunas partes mano de obra y las únicas áreas que están más o menos reclutando una gran cantidad de personal son las de dispositivos médicos, la textil que se está recuperando, la de tabaco cuando es para fabricar de manufactura, de puro y la de calzado entre otras pero la mayoría de las empresas que están en los parques ya no generan esa cantidad de empleo. Entonces, esa es la situación, todo pinta que para el año que viene, los primeros dos meses del año que viene, tres meses, estaremos ya rondando los 200 mil empleos y usted sabe, Jaime, que cuando yo le digo que la mule vaya porque tengo los perros en la mano. Las industrias que mayor cantidad de empleos generaban eran las textiles o maquiladoras como le llaman en América del Sur y en México y esas fueron de las primeras empresas que cortaron sus contratos con las empresas dominicanas y se fueron las iniciales las empresas base en Estados Unidos y se fueron a China, a Vietnam. Así es, correcto. Pero parece que hay ahora una recomposición y se piensa que pudieran volver a nuestro país esas empresas. O sea, que busquen contratistas porque las empresas no vienen sino que contratan. Sí, sí, invierten y contratan pero es un buen punto porque hay un tema interesante y eso nos lleva a nosotros a ver que las condiciones que se dan en la República Dominicana yo soy de los que creo que en la vida todo pasa por algo que las situaciones de crisis generan oportunidades y la pandemia pues nos llevó a nosotros nos trajo retos y desafíos y yo creo que estoy convencido que fueron bien manejados por la República Dominicana porque esa recomposición que vino en el mundo trajo la crisis de los contenedores se dispararon los precios bueno pero eso encarece los transportes de carga por lo que le es más rentable al que va a producir para América como los americanos somos parte de América pues producir en la República Dominicana si tú tienes un parálisis mundial y un atascamiento en un estrecho o por fruto del COVID como en China que estaban cerrados los puertos bueno pues aumentar la producción en el Caribe en Centroamérica es lo más importante yo leía anoche pues un trabajo de una comunicación que recibí de una multinacional Wilber Dominicana que es una filial de una internacional que está en los países que tú señalaste en varios países en Vietnam la sede está en Corea pero tienen en Camboya entonces donde ellos hacen un análisis muy claro a mí me gusta leerlo porque me nutro entonces así puedo discutir con ustedes y es que la situación geopolítica lo que se da todo lo que señalamos con los problemas de el transporte de carga marítimo lleva a que ellos bueno también la política norteamericana desde los Estados Unidos se dan cuenta por razones incluso de competencia con China la tensión como ellos le llaman chino-americana y eso provoca un fomento un apoyo que los Estados Unidos vuelvan a América por eso llaman el combat Sudamérica volver y hay incentivos desde el gobierno americano para esas empresas americanas que se instalen en la región y así garantizar la producción de lo que ellos necesitan entonces en pocas palabras quiero decir que la competitividad mejora somos hoy más competitivos y por qué no a eso se le suma que en la República Dominicana hay un clima de paz de tranquilidad estabilidad política confianza por medidas que se han tomado con muchas responsabilidades del gobierno para por un lado dinamizar la economía transparentarla como por ejemplo las aduanas que si afectan el comercio internacional tenemos un director de aduanas en el caso de Yayo Lobatón que yo quiero felicitar al amigo Yayo porque eso facilita el comercio internacional y nos lleva a ser más competitivos también la seguridad jurídica que en el país con el tema de la estabilidad yo no me voy a alegrar pero todo el mundo sabe yo lamento muchísimo que países hermanos estén pasando con situaciones pero nosotros situaciones me refiero política económica que crean inestabilidad y generan desconfianza y justamente los inversionistas eso es lo que lo observan el inversionista no va no invierte donde no hay seguridad jurídica y donde no hay tranquilidad y donde no hay seguridad para su vida y para sus bienes que invierten después de los mensajes vamos a estar hablando de política el PRM tiene problemas en Santiago quieras o no y también hay renuncia de funcionarios también a que se debe eso lo estaremos conversando con Ulises Rodríguez no se muevan